Bueno, Cristian, cuéntame qué experiencia personal te hizo a ti iniciar este proyecto que va en contra de la tolerancia, que usted ha sentido intolerancia en tu vida. Desafortunadamente en las culturas urbanas por años ha habido generaciones, han habido grupos que han sido rivales, llegabas a matarse. Por una diferencia, por una ideología, por un color, una canceta, o un uso musical, o una pertenencia a una forma normal, entonces, nace esto para poder demostrar que la fe, como este es un Cristo, no puede llegar a unir, puede llegar a estar sentado en un mismo lugar, personas que pueden ser parte de una cultura pública, de una cultura pública, de una cultura guión, y demostrar que Cristo nos lleva a establecer la unidad y la fe nos sirve para ustedes, para quedar en sus cambios, en medio de las que se pueden ver. ¿Reciben ustedes algo de, digamos, de intolerancia, de, bueno, digamos, solo? ¿Corta? ¿Corta? ¿Verdad? ¿Queréis tekrar? ¿Por qué más?